José Espinosa, un joven de 23 años, estudiante de medicina, a 5 años de la rebelión de abril ha logrado resurgir pese a su exilio en Costa Rica. A media década del estallido social, considera que es importante continuar demandando justicia y el respeto de los derechos humanos. En 2018, en abril, tenía un joven de 18 años. Actualmente laboro aquí en Costa Rica como asistente de pacientes y tengo una agencia inclusive de atención clínica de cuido de pacientes aquí en Costa Rica. En Nicaragua era estudiante de médico cirujano de la Universidad Central de Nicaragua, era el presidente de la Facultad de Ciencias Médicas. Y aquí estamos en Costa Rica, estamos trabajando el activismo a causa de los exiliados principalmente, estar al ojo y al Cristo conforme a la violación a los derechos humanos y sobre todo pidiendo libertad para Nicaragua principalmente. Este 18 de abril se cumplen cinco años del estallido de las protestas que desembocó en la crisis sociopolítica a raíz de la represión de la dictadura sandinista. Los nicaragüenses, especialmente estudiantes, protestaban por la inacción de la dictadura con la quema de la reserva indio maíz y posteriormente por las agresiones contra adultos mayores que se oponían a una reforma a la seguridad social que les reduciría un 5% las pensiones de invalidez, vejez y muerte. Para la mayoría de los que participaron en las protestas y que de alguna u otra forma asumieron un rol de activismo, aseguran que la vida les cambió a partir de abril de 2018 debido a la represión, el asedio y el exilio. Llegó el 19 de abril, un día donde como líder estudiantil dije ya no más, a los muchachos les dije vamos a salir a ayudar y a colaborar a la gente herida en las calles donde el grito de auxilio llegó, que la gente no estaba siendo atendida y nuestro calor humanístico se presentó y salimos a las calles. Desde ese día yo salí de mi casa, yo recuerdo muy bien, yo alisté una gabacha, metí mi utensil en una mochila, abracé a mi madre, había miedo en sus ojos, pero nunca creí que no iba a regresar, nunca lo creí. Nos movilizamos y convoqué a los estudiantes a la Plaza España, lo recuerdo muy bien, donde creí que íbamos a llegar 10, pero muy gran parte de la universidad ya estaba ahí presente. Nos movilizamos, ayudamos, hay unas entrevistas posteriores que ahí andan todavía, de otros colegas periodísticos tuyos, donde me entrevistaron el mero día el 19 de abril, y nuestra postura era humanística, salvar vidas y colaborar con la gente que no estaba siendo atendida en los hospitales. Fuimos a un hospital ambulatorio, vemos médicos infieres, inclusive médicos sin título, que ya andábamos ayudando a la gente, poniendo nuestras vidas. Recuerdo que en nuestros brazos poníamos el número de un familiar, por si algo nos pasaba, saber a quién iban a llamar. Entonces, tristemente fue recordar a abril muchas veces para mucho algo melancólico, porque hoy fuera médico cirujano, de hecho, ahí en Nicaragua, hoy fuera médico cirujano, entonces es muy difícil recordar todo eso. Soy estudiante expulsado también para señalar eso, y es muy difícil. Antes de abril de 2018, el régimen se empeñaba en mostrar una cercanía con la Iglesia Católica, contenía las manifestaciones y enviaba a los trabajadores públicos a las rotondas y a actividades del Partido Frente Sandinista. También se especulaba que los jóvenes eran apáticos a la política en Nicaragua. Sin embargo, Diana Carballo, activista social en el exilio, señala que los jóvenes sí seguían de cerca la situación de Nicaragua, pero que aún no habrían incidido en la política. Ya sabíamos que el Frente Sandinista como gobierno ya había destruido a Nicaragua, que lo venían haciendo y que lo de la reforma del INSS era como el último golpe y que definitivamente ellos pues sabían que Nicaragua tenía una extrema deuda y había gustado eso. Entonces, el distrito de abril, pues como esto ya no se comporta más. Ya han pasado tantas cosas. Entonces, el significado que yo le doy es, uno, rebeldía y dos, redignificación, porque definitivamente salimos para poder exigir un mejor país, que en nuestro país el hecho de que no se violentara ningún derecho. Y al menos a esa hora, que eran ya las seis de la tarde, ya habían golpeado periodistas, ya habían golpeado mujeres. En ese momento todavía no se contaba ningún asesinato, pero sabíamos que podría ser, pues, por la historia y por lo que nuestros padres de repente nos pueden contar de lo que sucedió antes. Pero eso, pues, reitero que para mí significa redignificación y rebeldía. A partir que uno se involucra en todo esto, la vida te cambia rotundamente. Es un giro total el que te da y en ese giro no hay vuelta atrás. Es verdad que significa cambio, pero previo al 2018, exactamente al 18 de abril, si vos me mirabas el 17 de abril, yo estaba como todo mundo haciendo una vida sin imaginar que al día siguiente, el 18 de abril, iba a estar pasando todo lo que estaba pasando, que lo pudimos presenciar inicialmente por los medios de comunicación y que luego muchos dijimos, esto está mal, nos involucramos, nos sumamos y ahora, pues, la vida es otra, es totalmente distinta, empezando porque se vive y se hace en el exilio y te cambia porque la vida que conociste un segundo antes de todo lo que fue el 18 de abril ya dejó de ser. El 2018 llegó ante el hastío de la ciudadanía por la continua represión que la dictadura venía escalando desde 2008, un año después que el sistema sandinista retornó al poder. A cinco años del estallido de las protestas, Nicaragua registra 37 personas presas políticas, el cierre de más de 3.000 organizaciones sin fines de lucro, despojo de su nacionalidad a 317 nicaragüenses y alrededor de 355 asesinados en las protestas. Las manifestaciones fueron una mezcla de rechazo, adrenalina, fervor por la patria, pero también de crímenes y de asesinatos por la represión sandinista. Uno hasta suspira porque te da sentimientos encontrados, recordarlo, ¿no? Te da desde tristeza hasta la mayor de las emociones porque abril significó mucho y significa muchísimos sentimientos de por medio porque era triste la forma en cómo vos mirabas a tus amigos heridos o muertos porque a partir de ese mismo instante la dictadura nunca dudó en empezar a asesinar y empezar a encarcelar y a reprimir de la manera más brutal, pero también te causa emociones de alegría y emociones de fortaleza porque podías ver que ibas caminando en las calles, en las marchas, con gente que en la vida te hubiera imaginado que iba a estar con ellos en la calle protestando en contra de Ortega. Por otro lado, la dictadura intenta enterrar las fechas emblemáticas de abril. La vocera de la dictadura, Rosario Murillo, anunció que el 19 de abril será declarado por el Parlamento como el Día Nacional de la Paz. No obstante, en enero de 2021, la dictadura había declarado el 19 como Día del Deportista en honor al campeón nicaragüense Alexis Arguello. Se acionará la Asamblea Nacional para hacer formal declaratoria del 19 de abril como Día Nacional de la Paz. Una iniciativa que aplaudimos todos, conscientes de que la paz en esta patria de bendición de trabajo y prosperidad y de tantas victorias es esencial para la vida. Ante esto, los activistas consideran que es un acto de cinismo. Es terrible que las personas que hablan de paz son las personas que mandan a matar, que mandan a superlar, las que torturan y las que son culpables de un montón de edad en Nicaragua y de duelo que definitivamente ellos tienen serio interés en sanar y además no han sido capaces de escuchar a la gente. Que la gente se lo ha dicho plato. Váyanse, quítense y déjenos a nosotros reconstruir el país que es necesario hacerlo. El asesino simplemente busca cómo limpiar sus manos de sangre. Así de sencillo. Y por más que se vuelva loco, no lo va a encontrar. Por más que quieran borrar a Abril, no lo van a borrar. Abril representa lucha. Abril representa el llanto y el dolor de muchas madres. Abril no solamente representa la piedra del zapato del Ortega. Abril representa amor por Nicaragua. Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.